Era de mañana Por la ventana el tren partía con dos maletas, una chaqueta, se despedía y por la ventana se dibujaba esa silueta hermosa y tierna que tanto amaba. Me duele tanto hoy recordarla, porque aunque quiera volver con ella ya no le hago falta, porque hoy está en los brazos de otro hombre. De mi se ha apoderado y solo existe en mi recuerdo, como es que nuestro amor se terminó. Mi corazón se parte y no te tengo, olvidarme de ti será mejor. Música 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 Música